Aunque tú te me andas revelando Para mí, no problem, que hasta andas diciendo que algún día me dejarás No problem, yo tomo la vida como me ha enseñado Dios No problem, porque como dicen en mi tierra Las penas con pan son buenas, ni le busques por ahí La verdad no hay nada que me ablande, que me hiera ni me espante Ya lo ves, no problem, no problem, no problem Hoy en niño rompe corazones, yo tengo alma de metal Soy a prueba de traiciones Sabes que yo soy la mil amores Mejor no te portes mal, porque entonces sí, problem Guadalas, tú, 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 Aunque tú te me andas revelando Para mí no problema Que hasta andas diciendo que algún día me dejarás No problem, yo tomo la vida como me ha enseñado Dios No problem, porque como dicen en mi tierra Las penas con pan son buenas, ni le busques por ahí La verdad no hay nada que me ablande Que me hiera ni me espante, ya lo ves No problem, no problem, no problem No problem, no problem No problem, no problem No problem, no problem Oye niño rompe corazones, yo tengo alma de metal Soy a prueba de traiciones Sabes que yo soy la mil amores Mejor no te portes mal Porque entonces Si problem Guadalachutua 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 No problem Guadalachutua 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 Mi amor Ven a lavar los trastes No, no, primero plancho No problem Guadalachutua 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 Gracias.